El profesor Dionisio Hernández Leonardo nos acompaña en esta mañana. El profesor Dionisio es el director de la Escuela de Estadística de la Universidad Autónoma de Santo Domingo desde el 2011. Buenos días, profesor. Buenos días, Monica. Qué bien me siento entre académicos, entre profesores. Caramba, si hubiera más profesores de corazón en nuestro país, yo creo que las cosas andaran mucho mejor, ¿no cree usted, profesor? Totalmente de acuerdo. A mí me gustaba cuando yo daba clase en la universidad y me decían maestra. Algunos alumnos me decían maestra y yo me sentía como tan distinguida, porque como que el maestro lo hace como desde adentro, ¿verdad? Y sobre todo cuando se lo dice un estudiante, uno se siente con ese sentimiento de felicidad. Hay que ser profesor para experimentar ese sentimiento de satisfacción cuando uno considera, cuando los estudiantes consideran que uno lo hace bien. Totalmente de acuerdo. Bueno, profesor Dionisio Hernández Leonardo, me gustaría saber un poco sobre cómo está la UAS, sobre la importancia de las estadísticas en el país, pero eso lo vamos a dejar para un poquito más tarde. Y sobre su aspiración a ser vicerector de extensión de la UAS, que es un departamento que tiene tanta trascendencia en el país, porque es como tomar cuáles son las necesidades de la localidad, del país, y llevarlas a la universidad y ofrecer, pues, un currículum para esto. Hábleme de cuál es su aspiración, por qué aspira a este puesto específicamente, y cuál es la situación de la UAS en este momento, la mayor universidad de nuestro país. Bueno, buenos días a los amables televidentes. Buenos días, gracias por la invitación. Estoy aspirando a la vicerectoría de extensión, porque me siento comprometido con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, ingresé a la UAS en la primavera de 1983. Vine de Jarabacoa, mi pueblo. Y me enrolé en el movimiento estudiantil. Recuerdo que fui delegado del claustro universitario en el 1987. Fui monitor de la carrera de estadística en el 86. Ingresé luego en el 87 como ayudante profesor. Y profesor en el 89. Muy pronto. Muy pronto. En ese entonces, no sé si le quería tener maestría para acceder a la categoría de profesor. Con una simple licenciatura y dos años de graduado era suficiente. Actualmente soy profesor titular de la asignatura Métodos Estadísticos. Imparto también muestros estadísticos, entre otras asignaturas, de la carrera de estadística. Y como tú me presentaste, dirijo la Escuela de Estadística de 2011. Estoy en un momento crucial en la universidad. La UAS en este momento necesita dolientes sinceros. La UAS está atravesando por una crisis muy profunda. Y es el momento en que los verdaderos dolientes asuman las labores de liderazgo, la gestión de la universidad. Porque es lo que hace falta. Una gestión responsable, una gestión eficiente, una gestión con visión y con compromiso. Hay mucha gente que vive, que está haciendo muchas propuestas, que está ofreciendo hacer tantas cosas, pero no tienen un compromiso con la academia. Lo que quieren es llegar al puesto para decir yo soy ex-rector o ex-vicerrector. Entonces yo me propuse ser vicerrector de extensión. Porque la extensión es la mano de la universidad en la sociedad. Es el estamento natural para vehicular los conocimientos, desde la academia hasta la sociedad. Yo creo que es importante, profesor, que usted explique en qué consiste este departamento de extensión, que quizás hay muchas personas que no entienden el término, y cómo vincula lo que es los graduados, o los que todavía no se han graduado, la sociedad en sí, con la academia y las necesidades del momento de la sociedad. Un poquito de historia. Originalmente la universidad se articula en base a dos funciones sustentivas, la docencia y la investigación. La universidad es vieja, nace en el Renacimiento Europeo. La primera universidad fue la Universidad de Bolonia, como se conoce hoy día. Sin embargo, no se hablaba de extensión universitaria, ni se pensaba en eso. Es a partir de la Revolución Industrial, cuando en 1867, en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, surge la extensión universitaria como un mecanismo de devolverle algo a la sociedad, porque la universidad en ese entonces era elitista. Solamente la clase alta tenía acceso a la universidad. Entonces, a partir de la Revolución Industrial, surge la necesidad de educar a los obreros, la educación de adultos. Ahí, cuando la Universidad de Cambridge, Inglaterra, asume ese rol, y ahí desde ese momento comienza a hablarse de extensión. Sin embargo, en América Latina, que es nuestro continente, a partir de la Reforma de Córdoba de 1918, es cuando comienza ya a pensarse en un modelo de universidad vinculado con la sociedad, y surge también el término extensión. Eso fue ratificado en el Congreso de Guatemala de 1949, y en el 57, en 1957, en Santiago de Chile, se realiza un gran congreso, y de ahí surge la UDUVAL, que es la Unión de Universidades de Latinoamérica, y ahí surge entonces el concepto de extensión universitaria. Pues ahí es donde surge. Exacto. En nuestra academia, a partir de 1965, cuando el movimiento es renovador, es cuando se habla entonces de una universidad vinculada con la sociedad. Porque recuerden que hasta ese momento la Universidad de Santo Domingo era cerrada durante muchos años por los regímenes dictatoriales que tuvimos en el país. Pero a partir de movimientos renovadores, cuando se habla ya de una universidad vinculada con la sociedad y con la autonomía que se consigue en ese momento, con mucho más razón. Y luego se incorpora en el Estatuto Orgánico de 1996 y en las reformas de 2011-2012 ya se crea la Vicerrectoría de Extensión, que tiene funciones muy específicas de vincular la investigación y la docencia. Entonces, vehicular los conocimientos y la cultura a la sociedad. Es una manera de lo que yo llamo la redistribución del conocimiento en la sociedad. No se puede concebir una universidad hoy día desvinculada de la sociedad. Y es lo que le ha faltado en gran medida a la UAS. Porque si bien es cierto que hoy día tenemos un Vicerrector de Extensión, el maestro Rafael Nino Félix, que se ha preocupado en sus dos gestiones como Vicerrector de Extensión de mantener ese vínculo con la sociedad, pero no ha recibido el apoyo económico y financiero necesario para las actividades de extensión, que son bastantes. Entonces, yo aspiro que en el próximo periodo, con el ascenso de Nino Félix a la Rectoría y con nosotros a la Vicerrectoría de Extensión, podamos establecer... Ustedes están en una plancha. Estamos en el consenso universitario, que es un movimiento profesoral comprometido con la academia. Somos dolientes, sinceros. Tenemos fe en que la UAS va a recuperar los espacios perdidos, porque nosotros, lamentablemente, hemos perdido los espacios de opinión pública. Anteriormente, cuando había huelgas, cuando había manifestaciones de protestas en la universidad, contábamos con el apoyo de la opinión pública. Hoy nos sacaron la alfombra. La UAS hoy día luce huérfana. Ha perdido prestigio en ese sentido. En gran medida, sí, porque nos hemos vinculado a la sociedad y no se consigue una universidad vinculada a la sociedad. Entonces, por esa razón, yo digo, cuando con Nino Félix a la Rectoría y con nosotros a la Vicerrectoría de Extensión, vamos a tener una UAS vinculada con la sociedad. Vamos a tener una UAS presente, no solamente a lo interno. Yo digo, yo digo, Gutiérrez, nuestro vino universitario, el primer verso, dice, centro de vida intelectual. Yo digo, en una Vicerrectoría de Extensión mía, será posible el cumplimiento de ese primer verso. Vamos a hacer que en nuestros recintos, tanto en la sede como en los recintos, centro y subcentro, la UAS en todo el país, se respire cultura, se respire arte, se respire conocimiento. Y hacia afuera, hacia la sociedad, esté presente la UAS en actividades culturales, en actividades de apoyo a la pequeña y mediana empresa, en actividades deportivas, en actividades de fiestas en sentido general, porque la universidad es el estamento natural para vehicular su conocimiento a la sociedad. Y es la UAS, que es la universidad más popular, gracias a toda esta apertura que también usted ha descrito, profesor, de cómo las universidades fueron abriéndose a la sociedad en general y no solamente a las élites. Es la UAS la llamada a hacer eso en nuestro país. Y que está definido incluso en nuestro estatuto de gano, que el artículo 3 define la UAS como un bien social público. Entonces tenemos que cumplir ese rol. Pero necesitamos el apoyo de los maestros y maestras y de los delegados estudiantiles que votan para hacer posible eso, porque la UAS necesita repensarse. Inclusive presidentes han salido de la UAS en nuestro país. La UAS ha sido la madre de tantos profesionales importantes, de la mayoría, porque es la universidad más grande. La UAS es más vieja que el propio Estado. 28 de octubre de 1538. Nuestro Estado surge en 1844. La sociedad dominicana se ha articulado en base a los recursos humanos que ha parido la UAS. La UAS se ha desvinculado mucho de la investigación, profesor Dionisio. ¿Por qué? Por falta de recursos. Y cómo vincular esto que usted muy bien ha dicho, que es la investigación con las actividades de extensión, refiriéndose a todo lo que tiene que ver en nuestra sociedad, en la República Dominicana, a lo que hace falta en el momento, para que esos cursos, que esa academia para lo que se necesita, ese conocer al dedillo, el Departamento de Extensión tiene que conocer al dedillo lo que está pasando y lo que demanda la sociedad, quizás conjuntamente con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, a través de algunos estatutos del gobierno, el mismo Ministerio de Industria y Comercio. ¿Por qué se ha desvinculado de la investigación? ¿Es por falta de recursos? ¿Y hasta dónde? ¿Cómo puede articularse también con el sector privado? Como usted muy bien decía, para ayudar a las empresas, principalmente a las más pequeñas, que son las más y los que más lo necesitan. Ciertamente. La falta de recursos es un dolor de cabeza en la UAS. La UAS hoy día, con una matrícula de alrededor de 190.000 estudiantes, con apenas 3.000 y pico de profesores, entre activos y jubilados contratados, con una carencia de alrededor de 4.500 maestros, no hay manera de obtener eficiencia. Los exigidos recursos que recibe la UAS no dan para mucho. Sin embargo, si se estableciera un orden de prioridad y se planificaran adecuadamente los procesos, las tareas, los trabajos, se lograran muchas cosas. Porque la UAS, como te dije, necesita repensarse. La UAS se ha desvinculado de esa sociedad que usted dice, de los sectores productivos. Y hoy día, si bien es cierto que hay un rediseño curricular en el medio, sin embargo, la actualización no se hace con la oportunidad que se requiere. Muchas veces la sociedad va por un lado y la academia va por el otro. Y necesitamos ese reencuentro entre la sociedad y la universidad. Por esa razón nosotros decimos, necesitamos dolientes, sinceros, que entiendan el problema y que se comprometan a hacer posible eso. Porque de lo contrario, el rumbo que lleva la UAS es incierto. Claro. Una institución tan importante. Profesor Dionisio Hernández, y entonces, en un momento donde la corrupción en nuestro país y en el mundo es campante, yo siempre he dicho que la academia es como el reducto donde la corrupción no entra o entra menos, ¿verdad? ¿Cómo describe usted la academia en nuestro país? Si está blindada para la corrupción, no, porque se dice incluso que los rectores de la universidad muchas veces malversan recursos. ¿Qué tan a salvo está la academia de la corrupción en nuestro país? Mira, hablar de corrupción en la UAS no es tan elemental. Yo no puedo afirmar categóricamente que hay corrupción porque no tengo evidencia. Sin embargo, nuestra universidad no es transparente. Y es el gran problema que tiene la universidad. Por ejemplo, la nómina de la universidad es el secreto mejor guardado. Y una institución pública que se alimenta con fondos públicos tiene que tener una ventana de cristal, un libro de cristal abierto, porque la transparencia es fundamental. Y si no hay transparencia, entonces eso da lugar a las especulaciones de que hay corrupción. La otra cosa son los procesos internos, que también hay una nebulosa ahí. Se ha hablado hoy día de saneamiento. Yo estoy de acuerdo con el saneamiento, porque no es posible que la universidad esté al margen de lo que está pasando en el mundo. Hoy día la sociedad exige transparencia y nosotros tenemos que, como universidad pública, abrir nuestras puertas, que nos auditen y mostrar nuestras finanzas y en qué gastamos los recursos que recibimos. Y eso no es un problema que nos quita autonomía. Al contrario, nos hace más fuertes. Claro, 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 porque le pueden dar más recursos. Claro que sí. Que se aprovechan bien. De manera, profesor, que si yo quisiera saber a cuánto asciende la nómina de la UAS, no tengo manera de investigarlo. No, no hay manera de saberlo porque no está pública. Pero quizás es un desorden y descontrol también lo que hay. No interesa. Mira, quizás es un problema de celo, quizás no se quiere decir lo que está pasando. Y eso alimenta el caos, eso alimenta la desconfianza. En una gestión nuestra, eso va a ser posible. En una gestión nuestra, y con Inno Fayl en la rectoría, nuestros libros van a estar a disposición del público general, del pueblo. Que la gente vea lo que se hace en la UAS. No solamente que conozca los procesos internos, sino en qué se invierten los recursos que recibimos. Porque la transparencia es la base de la confianza. ¿Cuáles son las propuestas de la plancha que ustedes tienen y que encabeza el aspirante y el rector Nino Félix, verdad? Sí, Rafael Nino Félix. Rafael Nino Félix. ¿Cuáles son las propuestas que ustedes proclaman, vamos a decir, a los estudiantes y a la sociedad en general? Primero, una gestión responsable. Si no hay una gestión responsable, hay problemas. Una gestión comprometida con los intereses de la universidad y las universidades del pueblo, ¿me entiendes? Que eficientice los pocos recursos que recibimos. Una gestión transparente. Una gestión en donde la calidad en la docencia sea lo fundamental. En donde se den los recursos que requiere la investigación. Porque la investigación es la que para los nuevos conocimientos. Y tú no puedes concebir hoy día una universidad sin investigación. Por eso hoy día nosotros no aparecemos en los rankings mundiales de universidades. Y si aparecemos, aparecemos por el número 400 y pico. ¿Por qué? Porque hoy día las instituciones que se encargan de esos rankings tomas en cuenta las investigaciones, las revistas indesadas, los conocimientos, los doctores que tenemos. Y la UASA está en margen de todo eso. ¿Por qué? Porque no hay un apoyo a la investigación como se requiere. Tenemos una viceratoría de investigación hipogrado, pero tampoco reciben los recursos que se requieren. Y como si fuera poco entonces, la extensión que es la mano de la UASA en la sociedad, luce huérfana, no tiene recursos. Tiene un vicerator con todas las buenas intenciones del mundo, pero sin recursos. Y de esa manera pasamos como desapercibidos. No nos conocen en el reto del mundo. Cuando siendo la universidad más vieja del Nuevo Mundo... Que tampoco se le saca provecho a esto. Tampoco se le saca provecho. Porque, bueno, el solo hecho de decir que la UASA es la universidad más antigua del Nuevo Mundo... Es un prestigio. Es un prestigio mundial. Claro. Y no le sacamos ese necesario provecho que necesitamos. ¿Cómo se está trabajando con los exalumnos? Porque también los logros de los exalumnos posicionan a una universidad o la degrada. Y hay muchos buenos exalumnos egresados de la UASA. Sí, sí, ciertamente. Recuerdo que en la gestión del rector Edilberto Cabral se hizo el intento de formar una asociación de exalumnos. Eso recuerdo, no sé si hay un antecedente previo a ese. Pero no ha pasado de ser buenas intenciones. Nosotros en la escuela estadística creamos un club de egresados y mantenemos cierta vinculación con los egresados de la carrera estadística. Pero volvemos de nuevo a lo mismo. Falta de recursos, falta de seguimiento. Porque la universidad es una especie de sobrevivir un día más. Exactamente. En lo urgente... En esa agonía de ser un día más. En lo urgente se va lo es. El inmediatismo es lo que tiene la universidad estancada. Como todo en nuestro país. Así es. Como todo en nuestro país. Esta asociación de estudiantes que siempre se ha destacado, no siempre por sus buenas acciones en la UAS, debería también de ocuparse de esto de los egresados. La asociación de estudiantes de la UAS lamentablemente ha perdido la esencia. Sí, totalmente. Yo fui dirigente estudiantil y en esa época, en los años 80, pensar siquiera que un dirigente estudiantil estaba en la nómina de la UAS, ese era un pecado. Y hoy día, hasta las elecciones recién pasadas, casi todos los dirigentes estudiantiles estaban en la nómina de la UAS. Entonces, yo te pregunto, no pueden ser independientes, ¿a quién responden? Claro, ¿a quién responden? Y con líderes estudiantiles que tampoco responden a los intereses de los estudiantes, sino a los intereses de ellos o de algún movimiento político que lo auspicia. Por eso la UAS necesita una nueva esperanza. ¿Por qué está tan politizada la UAS, profesor? Lamentablemente, desde el movimiento renovador, la mayoría de grupos políticos, minoritarios, de izquierda y hasta de derecha, han asumido la UAS como una especie de punta de lanza o como un abrigo para arroparse, para crecer desde la academia, para mantener un espacio. Yo no lo veo mal, porque la UAS tiene espacio para todo, la UAS es pública abierta. El problema está cuando esos grupos entonces pretenden acceder a los puestos de poder para controlar y oficiar la universidad. Y un elemento que no he mencionado, que es el principal germen que está calcomiendo la universidad, es la principal termita que está por dentro, comiéndose la estructura de la universidad, es la atadura con que llegan los rectores a la rectoría. Porque cuando son candidatos, son financiados por grupos financieros a cambio de cuotas de poder. Estamos en lo mismo con la ley de partidos políticos. Claro que sí. Entonces la UAS necesita que la Comisión Central Electoral, para este proceso electoral, controle el financiamiento de los candidatos. Porque no es posible que para ser rector de la UAS haya que gastar 40 o 50 millones de pesos. Claro que no, porque después entonces ¿qué hay que hacer? ¿Hay que sacarlos? Claro, con cuotas de empleados, con cuotas de compras, con la administración del economato, del comedor, de los procesos, la venta de los anillos. Y ahí se va todo el ejercicio del rector. Una locura. Claro. Por esa razón la UAS necesita justamente esa nueva esperanza de personas que no estén comprometidas con ese bajo mundo que está financiando la universidad hoy día. Sí, sí. Señores, tenemos el mismo problema en casi todos los sectores que tienen que ver con la sociedad. El colegio médico, el colegio de abogados, el CODIA, la UAS, todos los profesores ni se digan. En nuestro país todo está politizado. Y como usted muy bien señala, no es que esto sea malo, pero ¿qué pasa? Que entonces las gestiones se van pagando las deudas a los que lo financiaron. Así es. Y entonces esto no puede ser. Bueno, pero y hablando un poco más de la UAS en sí, de la situación de la UAS, ¿cómo podríamos decir que está el tiempo en que se gradúa un estudiante? Hubo un momento en que el que se inscribió en la UAS pasaba 10 años haciendo una carrera. Ahora, tengo entendido que esto se superó, pero no sé si ha vuelto para atrás. ¿Cómo está el tiempo en que se gradúa un estudiante? Si un estudiante va a sus clases, si tiene una actitud constante de estudiante, como debe ser, ¿se gradúa en el tiempo contemplado? No. Bueno, la gran mayoría de los estudiantes de la UAS está durando casi el doble del tiempo de una licenciatura. Una licenciatura en la UAS son cuatro años, como en todas las universidades, porque nosotros nos regimos por la ley 139-01, que es la ley que rige el sistema de educación superior del país. Y una licenciatura son cuatro años, pero es casi improbable que un estudiante lo logre en ese tiempo. ¿Por qué? Son muchas las razones. Primero, el gran dolor de cabeza, la oferta. Por ejemplo, usted es estudiante de la UAS y en el próximo semestre, el 2017-2, quiere tomar toda la asignatura del bloque que le corresponde. Ah, pues por eso son las protestas que siempre yo oigo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Le proyectan ocho asignaturas. El día que le toca seleccionar, si usted no tiene privilegio, pues quizás selecciona dos. ¿Y cuáles son los privilegios? El privilegio es el que se le da al estudiante por alguna razón determinada, ya sea porque es colaborador de la universidad, porque es hijo de un docente, porque es empleado, o porque tiene una cuña, etc. Entonces, con ese privilegio, el estudiante tiene la opción de inscribirse primero y ahí puede seleccionar toda la asignatura, pero la inmensa mayoría puede seleccionar dos o tres. Entonces, si un bloque tiene esa materia y el estudiante solamente puede seleccionar tres, entonces tendría que pasar dos veces el tiempo para pasar ese bloque. Esto es muy grave. En adición a eso, luego vienen los problemas económicos de los estudiantes, el abandono, la suelga que ahuyenta a los estudiantes. También se agrega que hoy día la oferta de las universidades privadas, con el financiamiento que obtienen a través del MESI, que están dando becas para lo que sea, más jugosa que la que le dan a los UAS, y eso también lleva a muchos estudiantes a abandonar la universidad. Pero, en esencia, la causa principal por la que un estudiante dura más de lo necesario para graduarse es por la oferta de sesiones. Para que tengas idea. Entonces, hacen falta más profesores y más secciones. Yo estimo que la UAS necesita hoy día entre 4.000 a 4.500 profesores en ese rango. Fíjate algo. Hoy día, el ratio de estudiantes por profesor es 62. Estamos hablando que el promedio de estudiantes de una sesión en la UAS son 62 alumnos. Mucho. Lo normal debe ser 25 o 30. Si bajamos a 30, vamos entonces a requerir 7.000 profesores. Y tenemos 3.200. Entonces, con esa... ¿Tienen 3.200 profesores? Activos. Wow. Es muy poco. Muy poco. Sí. Muy poco. Y entre eso están los contratados y los jubilados contratados, que también es un mecanismo que se adoptó como una manera de satisfacer la demanda en algunas áreas. Por ejemplo, la carrera estadística, que es la que yo dirijo, tiene 30 profesores activos. Pero la carrera estadística, aunque administra una carrera propia, que es la licenciatura en estadística, en dos menciones, mención informática y mención socioeconómica, la estadística es una asignatura de servicio que se le ofrece al universo. Para que tenga idea, en Santiago, yo necesito 25 profesores y tengo 3 viajeros y un contratado. En Santiago Rodríguez, en el recién finalizado semestre, después de 10 años, fue que se abrió una sesión de estadística. O sea, que los estudiantes de Santiago Rodríguez, para poder graduarse, tenían que ir a MAO, a Santiago, a Puerto Plata o venir a la capital. Eso pasa en Barahona. Yo tuve un caso en Barahona de un estudiante de informática. Estuve en Barahona recientemente. Y me dice, maestro, yo soy estudiante de informática. Entré a la UAS a la edad de 16 años y tengo 27. Y yo, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Dice, fácil, profesor. Me proyectan todas las asignaturas, pero solo puedo coger dos. ¿Por qué se me llenan? Porque no tengo oferta, porque la mayoría de personas son viajeros, que vienen viernes y sábado, y una asignatura de 4 o 5 créditos que se da 5 o 6 horas a la semana, no puedo coger más de dos, porque todas les empalman. Y ese estudiante se ve compelida a tener que durar 10, 12 años. O irse a Ucateba, por ejemplo, que es la Universidad Pública Privada de Marahona, a finalizar. Porque lamentablemente no tenemos oferta. La UAS hoy día, con el presupuesto que recibe y con la plantilla de docentes que tiene, solo tiene capacidad para 79.000 estudiantes. Y tenemos 190.000. Entre lo que están activos en el semestre y lo que están en pasantía, monográfico y tesis. Es una locura. Profesor, una vez los estudiantes consiguen inscribirse en la materia, ¿cuál es la asistencia promedio que asiste a la clase? Por dos razones. Porque para saber cuál es el aprovechamiento de los estudiantes y también para saber si en una aula donde usted dice que se inscriben más de 60, entre 60 y 70 estudiantes, ¿cómo transcurre la clase? Porque es demasiado estudiantes para un solo profesor. El pasado semestre, 2017-1, pasó una situación muy singular. Primero inicio con una huelga de maestro. Me acuerdo perfectamente. Eso ahuyentó una gran cantidad de estudiantes que no sabemos si se fueron definitivamente o volverán. O sea que todavía no han vuelto. Yo tengo sesiones que tienen 70 inscritos y asisten 40. Desde el principio. O sea, no se fueron porque me salieron conociendo a mí como profesor. Sino que desde el principio pasó asistencia y habían 40 y hoy día al finalizar habían 40. Otras habían 35, en una habían 50. O sea que no todos los que se inscriben asisten. Generalmente hay una cantidad de estudiantes que se abandona por muchas razones. Abandona porque consigue un empleo, abandona por un problema inherente con el profesor, que no entiende al profesor, o que no tiene el nivel, que es otro tema que debo hablar. O sencillamente se va desalentado por el problema de la huelga. Eso abandonan o temporalmente o definitivamente. Y algunos abandonarán justamente porque se sienten incapacitados por el nivel. Sí, es un tema muy espinoso que la UAS necesita tomar seriamente. Entre el 35 y el 40% de los bachilleres que toman la prueba de admisión para ingresar a la UAS, la reprueba. No son capaces de realizar operaciones aritméticas elementales. Dios mío. Concepto perceptivo, cultura general. Entonces, ¿cómo logran? ¿Cómo logran llevar el proceso? Se le da acceso. De todas maneras. Hoy día en el ciclo básico, que es una especie de nivelación, la UAS tiene alrededor de 52.000 estudiantes que no son bachilleres en el fondo. Yo decía este día del 4% del PIB para la educación, debería el MINER aportar algo en la formación de esos bachilleres porque están en el ciclo básico, no han ingresado a carrera y no han ingresado a carrera porque no son bachilleres, reprobaron una prueba de admisión y es un problema. Tenemos que definir si seguimos permitiendo eso o pensar en la calidad, porque mucha gente piensa, bueno, la cantidad, porque eso no hace más fuerte. Yo digo, la calidad es la que no hace más fuerte. Claro, es la calidad. La calidad es la que no hace más fuerte, es la UAS tiene que asumir eso, no estoy diciendo que se saquen de la universidad esos estudiantes, pero debe buscar su mecanismo de que no lleguen a la caja de estudiantes que no tienen capacidad. Claro, ya los que están hay que prepararlos, pero por favor, vamos a hacer algo para que no sigan llegando de esa manera. Así es. Por supuesto, bueno, profesor. Yo espero que con el 4% del PIB para la educación, la educación media mejore, porque los bachilleros, los bachilleros, los bachilleros, los bachilleros, tienen serias las dudas. Si no, no tendría ningún sentido aumentar el 4%, o sea que se supone que ese es el único objetivo para destinar el 4% a la educación es que se acabe el analfabetismo y que lleguen a la universidad o salgan del colegio los estudiantes con todos los conocimientos necesarios. Profesor, tendremos que tomar en otra ocasión, quisiera tratar también el tema de la importancia de las estadísticas en el país, que es un departamento que usted dirige por ya muchos años y me imagino que domina, pero ese será otro tema. Yo creo que el tema de hoy ha sido muy interesante y es conocer un poco más sobre la UAS y cuál es la esperanza de despolitizar la UAS y de hacer mejores profesionales en esa alta casa de estudios. Muchas gracias, profesor Dionisio Hernández Leonardo. Le deseamos mucha suerte y este programa está abierto para toda propuesta de esa universidad pionera en América. Gracias a usted por la invitación y gracias a los televidentes por el favor de vernos en esta mañana cuando se inicia el verano. Sí señor, sí señor, aunque el calorcito ya nos venía atacando desde hace muchos días, pero ya estamos en pleno verano. Gracias profesor, adelante, vamos ahora con la segunda parte de Buenos Días Santo Domingo.